Estamos visitando esta finca, la cual se llama El Choro, de propiedad de Alfonso Solano, la cual pues desarrolla, está dedicado a la producción de leche. El ICA tiene un programa de certificación de fincas en buenas prácticas ganaderas, entonces estamos haciendo una visita de seguimiento para hacer una evaluación y mirar qué criterios cumple para poder ser certificada en buenas prácticas ganaderas en la producción de leche. Esta es una finca con ganado tipo leche, ganado de la raza Jersey, que se pretende incrementar el núcleo con el cual se inició, que fue un núcleo de nueve animales, nueve hembras, las cuales ya están en producción y de las cuales en este momento tenemos cuatro hembras como producto de sus crías y pues aspiramos a que podamos estar incrementando este dato para incrementar de la misma manera pues la producción de leche que es básicamente lo que nosotros pretendemos. Lo que se quiere de incrementar el número de animales es en base a este núcleo primario que se inició, no consiguiendo ni comprando más animales en otras partes, sino teniendo esta base. Eso nos permite ir mejorando algunos otros aspectos en la finca, como el establecimiento de las praderas, como el establecimiento de los bancos de leguminosas, como los sistemas de riego para el pasto de corte y de la misma manera ir implementando también un proyecto de tipo sanitario en la finca, donde ya conseguimos que la finca sea una finca libre de brucelosis bovina, libre de tuberculosis bovina, es una finca que la pretendemos certificar en buenas prácticas ganaderas, también con el objeto de darle un valor agregado a los productos que se obtienen de la leche que se produce en la finca. Tenemos un proceso productivo basado en este momento en la ganadería, somos criadores del ganado puro de la raza Jersey, es una raza bastante bondadosa, en leche, es la raza de ganado bovino que tiene la mejor leche, que existe en sus contenidos sólidos, grasa y proteína. Esta es una empresa familiar, consta de siete hermanos, es una finca relativamente muy pequeña, una finca de 21 hectáreas, estamos manejando muy bien la parte de recursos naturales, recursos hídricos, conservando las micro cuencas, conservando los aljibes, manejamos muy bien las escorrentías de aguas lluvias, estamos almacenando aguas lluvias, con eso nos sostenemos en todo el verano, estamos regando pastos, sembrando maíz ahorita en esta época crítica de verano, manejando los bancos de proteínas con botón de oro, con aro, vamos a empezar a implantar la morera, botón de oro, chachafruto, también estamos sembrando guandul, que es un fríjol que contiene muy alto índice de proteína, para suplementar el ganado y bajar al máximo el consumo de concentrados.